A ver. Bueno, en esta clase, chicos, tenemos que trabajar una serie de temas. ¿Qué tal, Baltasar? Buenos días. Hola, Camila. Buenos días. Y bueno, vamos a empezar viendo los temas del siglo XIX. Todo abarca siglo XIX. Son varios temas. Y hemos empezado incluso a ver en la última clase del siglo XIX. Miren por aquí. Bueno, vamos a empezar viendo la restauración. La semana pasada terminamos la clase tocando el tema de Napoleón Bonaparte. Recuerden que ya hablar de la era napoleónica es hablar del siglo XIX, de los inicios, al menos, del siglo XIX. Tenemos entonces la pregunta número uno por aquí. A ver si, por favor, envían sus respuestas. A ver si envían sus respuestas. Y bueno, empecemos. A ver, la última clase habíamos visto cómo Napoleón se había ido desarrollando primero como figura militar. Luego llegó a alcanzar el poder político tras el golpe del dieciocho de Brumario. Recuerden que ese golpe de estado lo consagra a Napoleón con el cargo de cónsul. Luego de un tiempo, Napoleón establece, ¿no? Prácticamente una jugada política aprovechando un intento de golpe de estado en su contra y acaba, ¿no? Acaba con el consulado y se autocorona emperador. Tanto que Napoleón terminó siendo emperador y enfrentando a varias coaliciones. Recuerden, ¿qué son las coaliciones? Las coaliciones, chicos, eran alianzas militares, ¿no? Que se habían establecido bajo el liderazgo de los ingleses en contra, ¿no? Del estado francés. Fueron en total ¿cuántas coaliciones las que atacaron a Francia? ¿Se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan cuántas coaliciones atacaron a Francia, chicos? Nada, no, 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 no puedo creer, ¿no? Cuatro, no. Fueron siete coaliciones las que atacan a Francia. Las dos primeras atacan a Francia antes de la llegada de Napoleón al poder. ¿Verdad? Y bueno, la semana pasada vimos como cuatro coaliciones más atacaban a Francia. Bueno, si a eso le sumamos, si a eso le llamamos, a eso le sumamos, por ejemplo, ¿no? Falta una coalición porque solamente hemos visto la lucha hasta la sexta coalición. Bueno, veremos qué pasa. Durante la sexta coalición, Napoleón enfrenta a sus países enemigos en una batalla llamada la Batalla de Leisi. Esta batalla, también conocida con el nombre de la Batalla de las Naciones, se le terminó dando a Napoleón, ¿no? Terminó generando en Napoleón su primera caída. Recuerden que tras el fracaso en la Batalla de Leisi, Napoleón terminaría siendo destronado e incluso exiliado a una isla llamada Elba, una isla frente a Italia. Esa es la primera caída de Napoleón. Ahora, ¿qué pasa con los países vencedores? Los países vencedores se terminan reuniendo aquí, ¿no? En una ciudad llamada Viena. Justamente la pregunta uno hace alusión a esto y se da inicio a un periodo conocido como el Congreso de Viena, chicos. A ese periodo, ¿no? Que involucra el Congreso de Viena se le conoce como la restauración. Algunos también lo podemos encontrar con el término de la restauración monárquica. Mil ochocientos catorce hasta mil ochocientos treinta, chicos. Del catorce hasta el muy bien, hasta el treinta. Bueno, una de las primeras cosas que debemos tomar en cuenta es qué países o qué estados se reúnen en Viena. Austria, ¿verdad? Es el país promotor de esa reunión porque viene en la capital general de Austria. Por eso es que este congreso fue dirigido por el canciller austriaco Metamich. A este congreso asistieron representantes de Rusia, representantes de Prusia, incluso hay representantes, chicos, del Estado inglés, incluso el representante francesa, por cierto, está el ministro de Relaciones Exteriores. Son cuartos privados. No te vayas a olvidar. Aquí los tenemos, miren. Esta es una caricatura que... Exactamente nos muestra él. Creo que me va a ir. Ahí está, miren. Por ahí alguien tiene el micrófono encendido, chicos. A ver, por ahí. ¿Quién es? ¿Quién es? Sara, uno, dos. A ver. Miren, chicos, en esta caricatura se puede ver cómo los distintos representantes de Europa, de diversos países, mira lo que están haciendo. Están en una mesa, ¿no? Y enredo de una mesa y están dividiéndose el continente europeo. Están cortando el mapa de Europa, ¿no? Esto simboliza obviamente el reparto de Europa que ellos están haciendo. Pero eso es que el mapa de Europa cambia gracias al Congreso de Viena, por supuesto. Incluso tenemos aquí a Napoleón y a su hijo, ¿no? Y debajo de la mesa tenemos, por ejemplo, al canciller francés Tayer, que tiene el rostro justamente de Luis de Luis dieciocho en sus manos. Para hacer una pregunta, ¿Quién es Luis dieciocho? El que iba a suceder a Napoleón en el trono. El hermano de Luis dieciséis pertenecía a la familia Borbón y bueno, tras el derrocamiento de Napoleón, a él lo eligieron como monarca de Francia. Entonces, una de las medidas que se toma aquí es restablecer el mapa de Europa, sí, se restaura el mapa de Europa, estableciéndose como principio básico que Francia debería perder todos los territorios que había conquistado hasta ese momento. Francia debería reducir su territorio a sus antiguas fronteras, a las antiguas fronteras de Francia, no te olvides. Bueno, y por otro lado debemos también tomar en cuenta que se va a buscar durante este tiempo restaurar el absolutismo, claro que sí. ¿En qué países, por ejemplo, se va a restaurar el absolutismo, chico? A ver, piensa, piensa, ¿En qué país se va a restaurar el absolutismo? ¿Dónde Napoleón había, por ejemplo, gobernado Francia? Ahí es donde Luis XVIII es colocado nuevamente en el trono, bueno, mejor dicho, la familia Borbón es nuevamente restablecida en el trono francés, pero también esta familia se restaura su gobierno en España. ¿Se acuerdan qué había pasado con el caso de España? Durante la invasión napoleónica a España, ¿qué es lo que había pasado con los reyes Borbones? ¿Te acuerdas ese tal Carlos IV, ese Fernando VII? Habían sido destronados, ¿verdad? Se había destronado a estos dos monarcas y se había colocado al hermano de Napoleón en el trono. Si Napoleón cae, bueno, por ese contexto también, en la batalla de Victoria, los españoles logran acabar con el hermano de Napoleón, con José Bonaparte y es destronado. ¿Y quién tiene que volver al gobierno? Fernando VII. A eso me refiero con restaurar el absolutismo. Ahora, justamente la pregunta número uno nos habla acerca de esto, nos habla acerca, ¿no?, de la situación de Europa y del restablecimiento, sobre todo del mapa. Por aquí tengo un mapa de Europa de este tiempo, del tiempo de la restauración, chicos. Y aquí se puede ver, ¿no?, cómo la política sobre todo más detallada se da con respecto a este territorio, a esta zona. Aquí antes, antes existía el CIR, el Sacro Imperio Romano Germánico, Napoleón, eliminó el CIR y creó la Confederación de Nordén, un conjunto de estados aliados a la Francia napoleónica, pero al Napoleón ser vencido, se elimina en el Congreso de Viena la Confederación de Nordén y se establece aquí la Confederación Germánica. Esta Confederación Germánica estaría bajo la tutela, bajo la administración del Imperio Austriaco. Austria tomaría el mando de la Confederación Germánica. Dentro de esta Confederación Germánica, el Reino de Prusia es el, de repente, el reino más importante para ese momento. Profe, ¿por qué Prusia? porque este estado llamado Prusia va a lograr desarrollar en pocos años una gran industria y se va a encargar de promover la unificación de los otros estados para poder crear así un gran estado llamado Alemania. Por eso lo vamos a ver después. Ahora, por otro lado, una de las decisiones que también se toma aquí es que el reino de, de, el reino de Piamonte y Sardeña se termine, por ejemplo, uniendo con el estado de Saboya que está aquí. Saboya, un territorio que está en Europa, en la parte sur de Europa, se une con el reino de Piamonte y Sardeña. Una de las cosas. Ahora, quiero que notes el territorio de Italia. Italia estaba conformada por diversos reinos, diversos pequeños reinos italianos existían en este tiempo. y la iglesia católica todavía tenía grandes dominios. Mira, este es el territorio de la iglesia, los estados pontificios. Además, se establece que, por ejemplo, se establece que los dominios en Italia estarían bajo la tutela del imperio austriaco. ¿No? Esas son algunas medidas que se van adoptando, por ejemplo. Está. Muy bien, entonces, ¿cuál es la respuesta está esta pregunta? A ver, ¿cuál es la respuesta? Dice, la restauración es el periodo comprendido entre la caída de Napoleón Bonaparte y su imperio hasta el desarrollo de las revoluciones europeas iniciadas en Francia. A inicio de esta etapa se desarrolló el Congreso de Viena en el 814, el 15, que se caracterizó por, a ver, ¿por qué se caracteriza en el Congreso de Viena? Uno, reorganizar el mapa de Europa en beneficio del Estado francés. No, chicos, si a Francia le van quitando los territorios que se había, que habían, que habían incrementado los franceses durante la revolución y durante la era napoleónica, no puede ser en beneficio de Francia. Esto es falso, no puede ser la 1, entonces. Ahí está. Dos, Bélgica es obligada a unirse con Holanda, formando el Reino de los Países Bajos bajo el liderazgo holandés verdadero. Claro, Bélgica es anexada prácticamente a Holanda y se forma el Reino de los Países Bajos. Por eso que Holanda también hasta ahora se le suele mencionar, se le suele llamar Países Bajos. Tres, sus reformas tuvieron como fundamento ideológico el conservadurismo. a ver, claro que sí. Recuerden, frente a la idea de la ilustración, un movimiento ideológico de rechazo a estas ideas liberales es el llamado conservadurismo. El conservadurismo va a ser prácticamente la ideología que va a defender, va a sustentar el gobierno absolutista aquí en Francia. Espero que no te olvides de esto. Ahí está. Por lo tanto, el conservadurismo se va a terminar desarrollando. Verdadero. Muy bien. Creo que ya tenemos nuestras respuestas, ¿no? Se caracterizó por tener como principal fin la restitución y la defensa del sistema absolutista. Claro que sí, muchachos. Sí, su principal fin justamente va a ser su principal fin, chicos, va a ser restablecer el absolutismo. Pues, ¿no? Muy bien. Y defenderlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Profe, y la cinco, ¿por qué no? Usted hablaba acerca de esto. Prusa en excepción a las regiones de los Balcanes. No, Prusa, no. Austria. Austria. Además, domina los territorios de Lombardía, ¿no? Lo que hoy es Milán o Veneto o lo que es Venecia en Italia. Sí, aquí debería ser, ¿no? No Prusia, sino Austria. Austria, chicos, ¿no? Para que sea verdad. Todo esto ocurre, pero bajo el liderazgo de Austria. Y por eso que esto es falso. Muy bien, por eso es que la respuesta en la pregunta número uno sería la alternativa B. Muy bien. Oye, una pregunta. Mientras los países enemigos de Napoleón se están reuniendo aquí en Viena, ¿qué está pasando con Napoleón? ¿Dónde se encuentra Napoleón, chicos? Estaba en la isla de Elba, ¿verdad? ¿Por qué dice estaba? Porque escapó y regresó a Francia. Los militares, ¿no? Luis XVIII ordena a los militares de Francia disparar contra Napoleón a matar si él pisa a suelo francés. Ninguno de los soldados se atrevió a hacer esto. Estos soldados, ¿no? Integraban el ejército francés. Estos soldados, chicos, habían sido los soldados del ejército de Napoleón. Habían sido parte de la tropa de Napoleón. Así que, ¿cómo ellos, no? Levantarse contra su emperador. Alguien deciden llevarlo en hombros de regreso a París. Napoleón había vuelto, chicos, al gobierno. A este pequeño retorno de Napoleón al poder se le conoce como el imperio de los cien días. Napoleón regresa no solamente a recuperar su imperio, ¿no? A buscar venganza contra aquellos países que lo humillaron, contra aquellos países que lo derrotaron en la batalla de Leys por las naciones. Por eso es que Napoleón se enfrentaría a una última coalición. Los países enemigos de Francia, la Francia napoleónica, nuevamente se reúne de forma a la séptima coalición y se produce aquí una batalla que es justamente la más destacada, ¿no? De sus derrotas, la batalla de Waterloo. Si Austerlitz es su mejor victoria, ¿no? La última derrota militar de Napoleón fue en Waterloo, Bélgica. Aquí es donde Francia tuvo que enfrentar a Austria, Prusia, Rusia, ¿no? Bélgica, incluso parte de Holanda. Y aquí es donde el general inglés Wellington logra demostrar su prioridad militar inglesa derrotando a Napoleón y a su formación francesa. Tras esto, Napoleón termina siendo capturado, arrestado y conducido a la isla de Santa Elena, chicos. Recuerden que en esa isla Napoleón perdería, ¿no? la vida a tiempo después. Así es. Muy bien, pero también tenemos que ver la pregunta número dos, muchachos. La pregunta dos, ¿qué se relaciona a este contexto de la restauración? La pregunta dos, hace alusión a la Santa Alianza, chicos. Justamente, ¿no? En este contexto de la restauración, se promovió la creación de la Santa Alianza, que está. ¿Qué es la Santa Alianza? La Santa Alianza no es otra cosa que una alianza militar, ¿no? Bueno, que está conformada por tres cristianos australianos, donde hay cristianos católicos, Rusia, donde hay cristianos luteranos, protestantes, y Rusia, donde hay cristianos ortodoxos. Ahora entiendes por qué se llama Santa Alianza, ¿verdad? Porque son estados cristianos los que van a terminar conformando. El principal promotor de esto es el zar Alejandro I de Rusia. Él es el que organiza la Santa Alianza, chicos, muy bien, Urko. Gracias por tu respuesta, chicos, bien sus respuestas. Y la pregunta es, ¿para qué crear esta alianza militar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de formar una alianza militar entre Austria, Prusia, y Rusia, que son monarquías absolutistas, por cierto, profe, fácil defender, supongo, el absolutismo, ¿no? Sí, defender el sistema absolutista, chicos, de cualquier movimiento liberal que pueda, ¿no?, desarrollarse y que atente contra el absolutismo europeo. Entonces, muy bien, tomando en cuenta esto, podemos resolver la pregunta número dos, ¿no? Claro. Ahora, recuerden que la Santa Alianza, entonces, se va a convertir en una especie de ejércitos multinacionales en la defensa del absolutismo. Ahora, llegó un momento en el cual la Santa Alianza buscó intervenir en América, chicos. No sé cómo. Lo que pasa es que en América, durante estos años, ya van difundiéndose movimientos liberales, que van promoviendo de una u otra forma la idea de independencia. Y eso, obviamente, no le conviene, ¿no? Ese tipo de movimientos no le conviene a los países europeos, sobre todo a España, a la monarquía absolutista española. ¿Por qué? Porque el perder sus colonias debilitaría en el absolutismo español. Frente a esto, entonces, frente a esto, chicos, establece lo siguiente. La Santa Alianza debería intervenir en América del Sur para acabar con la corriente libertadora del Sur y la del Norte, la de San Martín y Bolívar, para así defender el absolutismo español. E iban a intervenir, chicos, tropas europeas en América del Sur. ¿Lo sabes? Hubo un evento que evitó que estas tropas llegasen a América del Sur. ¿De qué evento estamos hablando? Estamos hablando de la presencia de los Estados Unidos, chicos. El presidente norteamericano de ese tiempo, James Monroe, muestra una política llamada la doctrina Morroé. Justamente tenemos aquí una imagen alusiva a esto. Estados Unidos le muestra esta frase, América para los americanos. ¿Qué significa eso? que el único que puede poner orden político y social en América es Estados Unidos. Entonces, prácticamente su, la posición de este presidente norteamericano es un rechazo a la intervención europea en América, y ahí lo vemos, ¿no? Al tío San, ¿no? Bueno, a un león con cabeza del tío San, que representa a Estados Unidos, ¿no? Evitando el ingreso a América de estos europeos. ¿Está? Si no hubiera sido por la política de Estados Unidos, posiblemente hubieran intervenido estos europeos. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta entonces a esta pregunta, muchachos? A ver. La Santa Alianza fue ideada por el zar, ¿verdad? Alejandro I de Rusia, muy bien. Puede ser profe la B o la C, ya, muy bien. Pero fue llevado a cabo principalmente por, ya, el canciller austriaco Metternich, debe ser ahí. Constituyó una alianza militar y religiosa integrada por tropas de austro, católicos, ruso-luteranos, ruso-ortodoxos, a lo cual, y luego se sumaron Francia y España. Ellos se comprometieron a, a ver, ¿a qué se comprometieron? A mantener el absolutismo, reprimiendo, por medio de la intervención armada, los movimientos liberales y revolucionarios, en cualquier parte del país, podían alterar la situación política, la restauración, muy bien. Ahí está la respuesta. Entonces, aquí sería la alternativa B, ¿no? Muy bien, muy bien. A los que han enviado su respuesta, muy bien. Ahora tenemos, chicos, la pregunta número tres, que tiene que ver con otro tema. El tema es revoluciones liberales. Las revoluciones liberales, chicos, van a ser movimientos sociales, que se van a terminar difundiendo durante el siglo XIX, y van a desarrollarse sobre todo en dos años claves, 1830 y 1848. 1830 y 1848. Muy bien, tomando en cuenta esta idea, entonces podemos plantear por qué estallaron las revoluciones liberales, qué es lo que ha ocurrido en Europa. Recuerda, una vez derrotado a Napoleón, se estableció la restauración absolutista, y esto se reafirmó en los acuerdos del Congreso de Viena y en Francia desde 1815, desde que se venció Napoleón en Waterloo hasta 1830, hay dos monarcas absolutistas que han gobernado aquí. Por un lado, Luis XVIII, lo conocemos, y el otro es Carlos X. Tenemos que hablar del gobierno de Carlos X. Carlos X también es borbón, pertenece a esta familia, y lo asumió el gobierno en el caso de Francia desde el año 1824 a 1830. Durante su gobierno, él intentó, mediante algunas medidas políticas, restaurar el absolutismo, estableciendo en todo el territorio francés algo que se conoció como el terror blanco. Profe, una pregunta, ¿qué cosa es el terror blanco? se terminó reprimiendo violentamente a los promotores de la revolución francesa y a los colaboradores de la era napoleónica, o sea, al sector burguesa. A la burguesía y éticos se le va persiguiendo, se va capturando, se va sentenciando a presión, se le va multando, se les expropia bienes, los deportan al extranjero. es una serie de medidas represivas por parte del monarca en contra de la burguesía, en contra de aquellos que apostaron a apoyar la revolución y que también apoyaron la etapa del imperio napoleónico. Justamente dentro de las medidas del terror blanco que te acabo de mencionar, captura, confiscación de bienes, deportaciones, también una de las medidas que tomó el gobierno de Carlos X fue restaurar la llamada educación escolástica. Sí, recuerden por eso es que en los colegios o en los centros de estudio ya aparece entonces en Francia y se va a volver a llevar a cabo una enseñanza escolar. Ahora, ¿quiénes son los encargados de impartir esta educación escolástica? Los jesuitas, la compañía de Jesús. Entonces, recuerden, la educación deja de estar dirigida o manejada por los raicos y vuelve a ser controlada por la iglesia a través de la compañía de Jesús o a través de la orden de los jesuitas. Una de las medidas que toma, por ejemplo, también el gobierno de Carlos Décimo a través de suministro polinácticos fue las llamadas ordenanzas de Saint-Cloé. Profe, una pregunta, ¿qué son las ordenanzas de Saint-Cloé? Son una serie de medidas represivas que sobre todo están relacionadas a la libertad de prensa, a anular la libertad de prensa. Esto obviamente genera una reacción. La burguesía, que es el sector sobre todo que dirige los diarios, por ejemplo, un diario de oposición al gobierno, Carlos Décimo era el Nacional, con las ordenanzas de Saint-Cloé se terminaba anulando la libertad de prensa, por lo tanto, se afectaba a este diario. Diario que era dirigido por un político y bueno, un gran burgues en ese tiempo llamado Lamartinez. Entonces, ¿cuál fue la reacción de la burguesía ante las ordenanzas de Saint-Cloé? Fue justamente encabezar la revolución. Nuevamente, chicos, la burguesía dirige este proceso revolucionario en 1830 y nuevamente se forman en este tiempo se van a formar barricadas las barricadas se van a establecer en las calles principales de París, cerca al centro de París para evitar que así el monarca pueda huir. Chicos, envíen su respuesta, por favor. Se terminaron bloqueando las calles colocando estas barricadas para evitar que el rey huya, chicos. Y así estalla la llamada revolución liberal, muy bien, Urko, gracias, de 1830. Sí, muy bien, ahí está. Claro, muy bien, Urko, la respuesta viene a ser justamente la B, pues, ¿no? Claro. La pregunta nos dice, ¿no? ¿Cuáles son las bases de la ideología liberal, chicos? ¿No? Por ahí nos dicen, durante el siglo XIX se desarrolló un conjunto de revoluciones en Europa dirigidas por la burguesía en su afán de recuperar el poder político perdido con la restauración monárquica y dichos procesos tuvieron como motor ideológico el liberalismo, el cual no planteó, a ver, el liberalismo planteaba el derecho o el respeto a la libertad y a los derechos individuales sí, lo que la revolución francesa también había conquistado, recuerdo. Dos, la libertad de prensa y la opinión pública, por supuesto que sí. Sí, la concentración de los poderes en el monarca, no. Esto más bien es todo lo contrario al liberalismo, esto es conservadurismo, ¿no? Es decir, aquella ideología que defiende el absolutismo, defiende que el poder se encuentre concentrado en una sola persona, en este caso el monarca. Cuatro, la anulación del sistema social estamental, eso es lo que plantea el liberalismo. La cinco, el fortalecimiento del poder monárquico, no. También el liberalismo lo que busca es reducir la presencia del monarca, por eso el liberalismo apuesta por dos formas de gobierno, o la monarquía constitucional o la formación de una república. Ya, entonces, muy bien muchachos, tenemos ya la pregunta número tres, ahora vamos con la pregunta número cuatro. A ver, a ver, lee por favor la cuatro y envías tu respuesta. Y dije que, bueno, te dije que las ordenanzas de Saint-Cloé, ¿no? establecidas, ¿no? por el ministro Polinac generaron el inicio de la revolución liberal de mil ochocientos treinta. Justamente aquí tenemos, ¿no? La revolución liberal del treinta. ¿Qué vienen a hacer? Fueron, muy bien Urko, gracias por toda la apuesta, fueron un conjunto de medidas, un conjunto de chicos de levantamientos sociales que van a ser dirigidos por la burguesía. en contra del absolutismo. Ahora, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado aquí. Aquí se va a terminar estableciendo las tres jornadas gloriosas. Profe, ¿cómo es esto? Son tres días de lucha, chicos, tres días de lucha. Veintiocho, veintinueve y treinta de julio. Unas fechas que se terminan de una u otra forma dando estos movimientos liberales. La lucha fue bastante intensa, hubo varios muertos, pero lo interesante es conocer, ¿no? Que muy aparte de los intereses burgueses, también había una gran cantidad, ¿no? de pueblo obrero presente en la lucha. Y esto nos lo termina representando, por ejemplo, de la Croix en uno de sus cuadros. ¿Sí? En uno de sus cuadros, chicos, miren por aquí. Este cuadro se titula La libertad guiando al pueblo de la Croix. Obra que también es conocida como La barricada. Aquí vemos imágenes simbólicas. No te olvides, aquí tenemos, por ejemplo, a un burgués. Este que está con sombra representa a un burgués. Aquí tenemos a un obrero, ¿no? Legua se ve que es un obrero. Y vemos incluso la presencia de un niño. Un niño con dos revólveres, muchachos. Sí, la presencia de niños, la presencia también de mujeres que están representadas bajo la imagen de la diosa libertad en el centro. ¿No? Nos muestra esto. La figura femenina, la figura de los niños dentro de la revolución, así como también la presencia de artesanos, la presencia de obreros, así como también la presencia de burgueses dentro de este proceso. Habían varios cabecillas, ¿no? Habían varios personajes que lideraban pequeños grupos en este proceso. Aquí no hay un solo líder. Aquí aparecen varios cabecillas. Esto es que de Lacroix, para evitar, ¿no? Cualquier tipo de confusión, Lacroix señala lo siguiente. Fue la diosa libertad la que guió al pueblo. ¿No? Por eso pone la libertad como un símbolo para eso. Y aquí tenemos la bandera, la tricolor, chicos. Esta es la tricolor, no te olvides. La bandera de Francia. Aquí está. Espero que no se te vaya a olvidar este dato. Muy bien. ¿Cuál fue el resultado de la revolución liberal del año 30? Se logra destituir a Carlos X, quien escapa, ¿no? a Inglaterra a Inglaterra y la burguesía logra establecer en el trono al Luis Felipe de Orléans, ¿no? Con el título de rey, se forma una monarquía constitucional, chicos, ese es el tipo de gobierno que se va a formar aquí, y esta monarquía constitucional va a ser dirigida justamente por Luis Felipe de Orléans, el llamado rey burgués, el rey banquero también le llamaban, un personaje que va a gobernar en alianza con la gran burguesía y al servicio de los intereses de la gran burguesía, no te olvides. Entonces, una primera consecuencia es que se pone fin, ¿no? al reinado de Carlos X, establecen el poder a Luis Felipe de Orléans y otra consecuencia es que esta revolución va a encender la mecha en otros lugares. Sí, van a haber otros lugares de Europa donde van a empezar focos revolucionarios. Por ejemplo, uno de los lugares viene a ser el caso de Bélgica. ¿Se acuerdan qué es lo que había pasado, ¿no? Desde el Congreso de Viena con el territorio de Bélgica? Tuvimos hace rato en la pregunta número uno. ¿Qué había pasado con Bélgica? Había sido anexado ¿a qué? A Holanda, ¿verdad? Y había formado el Reino de los Países Bajos. Pues Bélgica va a aprovechar este momento, va a aprovechar todo este boom revolucionario, ¿no? Las tres jornadas gloriosas en Francia y todo esto para que también se desarrollen movimientos separatistas y Bélgica logró su cometido aquí. Bélgica logra independizar. Ya está, muy bien. A ver chicos, pregunta cuatro, ¿qué envías? ¿Cómo nos cuesta? Dice el ministro Polinac sumamente impopular entre la burguesía pero respaldado por el monarca estableció las ordenanzas de Saint-Cloé una serie de medidas por las que se anulaba la elección del parlamento donde el rey perdió el control de la Cámara de Diputados ahora en su mayoría burguesa y anula la libertad de expresión mediante la confiscación de las imprentas de los diarios liberales que cuestionaban su accionar. La descripción anterior hace referencia a que vamos chicos, ¿cuál es la respuesta? ¿La B, sí o no? Claro, muy bien. Aquí la respuesta sería la B, la acción detonante, la gota que termina derramando el vaso y que da inicio a este proceso revolucionario de 1830. Justamente aquí vemos un mapa donde se puede ver cómo el Reino de Bélgica ha optado o ha logrado su independencia chicos del dominio holandés. ¿Está? Uh-huh. Y bueno, ahora nos tocaría hablar, ahora nos tocaría hablar chicos del reinado de Luis Felipe de Orleán, pues, el famoso rey burgués. Este personaje solía escribirse cartas, ¿no? Muy seguido con el llamado, con el llamado ministro, ¿no? El ministro francés que es la Guizoc. Guizoc le informaba de toda la situación ¿no? Social y económica que venía teniendo el estado francés. Luis Felipe intentó dentro de sus medidas de gobierno establecer una sucesión dinástica en el trono. Decidió, bueno, buscó, ¿no? Convertirse en un rey dinástico. Es decir, que a su muerte fuera su hijo y asumiese el trono y así sucesivamente. Esto obviamente no le gustó ni al pueblo, ni a la población, ni al sector obrero, ni tampoco a la burguesía, ni tampoco a la nobleza. Era preocupante que el rey quisiera concentrar tanto poder. Entonces, hay una oposición a esto por parte de algunos personajes. Por ejemplo, dentro de la burguesía destaca este líder, la Martínez, el dueño del diario El Nacional. Y dentro del sector obrero empieza a brillar la figura de un luchador, de un líder socialista llamado Luis Blanc, también director del diario La Protesta. Ambos diarios quedaban prácticamente bloqueados, pero exigirían de otra manera el derecho al voto. Sí, muchachos, exigirían de otra forma el derecho al sufragio. Claro, claro, recuerden que si el monarca quería establecer un gobierno dinástico, ¿eso qué significa? Que se está anulando el derecho al voto, el derecho al sufragio. Entonces, eso es lo que sobre todo molestó a la población, que el rey intentando crear una monarquía sucesoria o dinástica, se opte por burlarse de este derecho popular, el derecho al sufragio. Por eso es que por ahí te pueden preguntar ¿cuál fue la mayor exigencia de la población en 1848? En 1848, sí, el año en que estallaría otra vez una revolución liberal activa. El ministro Guizoc termina prohibiendo la realización de ciertos o la organización de ciertos partidos políticos, también prohíbe la reapertura de las universidades y los colegios, pero ¿sí por qué? ¿Por qué hace todo esto el ministro Guizoc? Guizoc protege el reinado de Luis Felipe. Imagínate, imagínate qué pasaría nada más si se volvieran, ¿no? Si se volviera, por ejemplo, la educación universitaria o la educación y los colegios en ese tiempo. Se podría filtrar, se podría difundir este rechazo político, ¿no? En contra de Luis Felipe. Entonces, la acción, ¿no? De bloquear la libertad de prensa y de prohibir la reapertura, ¿no? De las personas a estos docentes educativos nos muestra sus intereses. Bueno, pero la burguesía fue bastante hábito. ¿Por qué lo dice? Porque la burguesía logró convencer al rey de que se restaure banquetes. Los banquetes eran una costumbre de la Edad Media en donde diversas familias lo que hacían era, ¿no? Justamente celebrar, compartir, ¿no? Compartir sobre todo su mesa con los demás. Ahora, el rey inocentemente acepta que la burguesía restaure los banquetes. Entonces, ¿por qué? Porque estos banquetes se van a compartir en qué? En focos, focos de conspiración, chicos. Y es así como en 1848, en febrero de ese año, estalla la revolución liberal del 48, que tuvo como resultado la destitución de Luis Felipe de Orlean y el establecimiento y el establecimiento de una república. Sería la segunda república francesa la que se establece. Está muy bien. Pero esa segunda república francesa, sí. Eso fue presidido por la Martínez, pero el gobierno de la Martínez no le dio el sufragio universal, no le dio el derecho al voto al sector obrero, lo cual molestó a los obreros y reaccionaron nuevamente exigiendo esto. Por eso es que nuevamente el principal reclamo en la revolución liberal de 1848 es el derecho al voto, el derecho al sufragio. Bueno, y esas son las cosas que debemos, por ejemplo, ir tomando en cuenta. Ahora, la revolución del 48 estalla y trae como resultado la destitución de Luis Felipe de Orleans del trono en el establecimiento de una república dirigida por la Martínez. Como la Martínez no le dio el derecho universal o el derecho general al sufragio, el pueblo se termina levantando en contra de la Martínez. A eso se llama la revolución liberal de junio del 48. Otra vez, este intento revende y termina siendo frenado por las fuerzas de órgano. Así es, muchachos. Por lo tanto, ¿cuál marcarías aquí? A ver, a ver, a ver. Claro, ya hemos señalado que la respuesta es la B, ¿no? Está, la respuesta es la B. Y bueno, también los efectos, muy bien, Camila, muy bien, muy bien. Recuerden que los efectos o las consecuencias de la revolución liberal del 48 va a ser que aparezcan en diversas zonas de Europa pocos rebeldes a favor de independencias o en contra de algunas injusticias y todo lo demás. Muy bien, tenemos también la pregunta número 5 que hace ilusión a otro tema, el tema de unificaciones nacionales. Ahí está la pregunta número 5. No dice, ¿no? En relación al nacionalismo marque verdadero o falso según corresponde. A ver, dando lectura a esto, si me envía tu respuesta. A ver, durante el siglo diecinueve hay una ideología burguesa, aparte del liberalismo, que es el que impulsa no la reivindicación de los derechos individuales de las personas, surge la ideología del nacionalismo, chicos, otra ideología burguesa, que sobre todo va a estar muy relacionada aquí. Esta va a estar muy relacionada, chicos, a la independencia, mejor dicho, a la unificación tanto alemana como italiana. Bueno, empecemos viendo un poco acerca de esto. Miren, en primer lugar hay que conocer quiénes son los líderes de este proceso de unificación en Alemania. Uno de sus líderes fue justamente Guillermo I de la familia Hohenzoller de Prusia. Este personaje se convertiría en líder del proceso de la unificación y él es el que formaría el segundo reich, o sea, el segundo imperio alemán. Ahí está. Bueno, por otro lado tenemos también a Otto von Bismarck, no te olvides, él es canciller de Prusia y es el mayor artífice de la unificación, es el que principalmente destacó encima de otros en este proceso. A este personaje se le conoce con el nombre de el canciller de Gervos, no te olvides, por su carácter duro. Es Otto von Bismarck. Ya está. Y bueno, por ahí nos pueden preguntar entonces cuál es la ideología y hemos hablado del nacionalismo. ¿Cuál es tu respuesta a esta pregunta, chicos? A ver, pregunta, cinco respuestas. A ver, es importante conocer el nacionalismo como ideología. A ver, a ver, a ver. Bien, chicos, su respuesta. nada. Ya, muy bien, sí, dicen por ahí, muy bien Camila, muy bien Urko. Ya, muy bien, ahí están apostando por la C, chicos. Bueno, ¿será? A ver, vamos a ver por aquí. Dice, el nacionalismo revalora la idea o las ideas de nación y de patria, por supuesto, chicos, ¿no? Y esto no te voy a preguntar porque esto es un, bueno, es algo que nos enseñan, por ejemplo, en la etapa escolar, ¿no? ¿Qué es patria? ¿Qué se entiende por patria, chicos? ¿No? ¿Y qué es nación? A ver, la nación está conformada por todas las personas que comparten un mismo territorio, comparten, ¿no? Por ejemplo, un pasado en común, comparten tradiciones, ¿no? Eso conforma la nación. La idea de patria se entiende como la idea de un estado unificado. Esa es verdad, muy bien, el nacionalismo tiene que ver con esto, por supuesto. Dos, fue promovida por la burguesía local. A ver, chicos, el nacionalismo fue promovido por la burguesía local. Sí, claro que sí. Es el sector burgués, ¿no? De cada país quien va a promover este proceso. tres, ¿rechazó el régimen monárquico absolutista? A ver, a ver, ¿rechazó el régimen monárquico absolutista, chicos? Claro que sí, el nacionalismo estuvo a favor de esto. ¿Verdad? No, muchachos, es el liberalismo el que se opone a los regímenes absolutistas. Esto es falso. Y la cuatro, impulsa la idea de construir un estado propio. Claro que sí, la idea del nacionalismo justamente es eso. Todos tenemos un pasado en común, tenemos muchas cosas que nos unen, entonces hay que constituir un estado independiente. Claro que sí. ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Ya, entonces aquí la respuesta sería, ah, muy bien, claro, la respuesta sería la de. Ya está, muy bien, tenemos entonces el nacionalismo como idea. Ya está, muy bien, ahora, también debemos conocer, por ejemplo, algunos puntos que están relacionados a un conflicto, hay conflictos que va a encabezar el estado de Prusia. Por ahí nos pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál es el estado promotor de la unificación alemana? ¿Qué estado es el que promovió todo esto? Y la respuesta debería ser Prusia. Prusia es el estado promotor, Prusia busca la unificación territorial y la unificación comercial de Alemania. Recuerden, yo te dije que Prusia era un estado donde había surgido una gran industria, ¿no? Por lo tanto, va a promover esto. Muy bien. Si ya sabemos quién promueve este proceso, es importante conocer quién forma parte de la oposición a esto. ¿Quién se opone a esto? Bueno, podemos ver que hay una oposición tanto interna como también externa. La oposición interna se termina desarrollando a través de los reinos del sur de Alemania. En el sur de Alemania, estos reinos en verdad eran estados feudales. Estos estados feudales no van a permitir la unificación, no van a permitir la unificación de Prusia y obviamente el consolidar así, el consolidar así, chicos, un estado unificado. Bueno, también debemos tomar en cuenta que a ellos les conviene, chicos, a ellos les conviene, por ejemplo, que el proceso de la unificación no termine o no se logre. ¿Por qué, porque si esto, chicos, se llega a ocurrir, quienes se verán afectados son los señores feudales, los señores feudales del sur de Alemania, ellos perderían su dominio, perderían su autonomía, como no quieren perder estos beneficios, hay una oposición que ellos hacen en contra de este interno. Y así como hay una oposición interna, también hay una oposición externa, nuestra oposición externa, sí, Austria y Francia, Austria y Francia, chicos, son los principales enemigos de la unificación alemana. Vamos a ver por aquí. Cuando hablamos de la unificación de Alemania, Prusia, para poder lograr esta unificación, tuvo que enfrentar a tres estados, chicos, hubo tres naciones enemigas, aquí, en primer lugar tenemos la campaña que Bismarck va a organizar contra Dinamarca, a esto se le llama también la guerra o de los ducados, te voy a explicar un poquito qué es lo que había ocurrido. Habían dos provincias o ducados que estaban en disputa aquí. Aquí está, estos son. Profe, ¿qué es lo que había pasado? Estos ducados habían formado parte de Prusia durante muchos años. Solo que Austria decidió, por ejemplo, unirse a Prusia para recuperar estos ducados. Lo que pasa es que estos ducados inicialmente le pertenecían tanto a Prusia como también a Austria. Y bueno, más a Prusia que a Austria, pero Prusia utiliza todo esto, una serie de datos históricos anteriores demostraban el derecho que tenía Prusia sobre estos ducados. Prusia sabe que solito enfrentar a Dinamarca podría ser un peligro. Lo que va a hacer Prusia es formar una alianza con Austria. Le va a decir Austria, está bien, me ayudas, vencemos a nuestros enemigos y hay que ver qué se puede hacer después de esto. Mira, Austria y Prusia deciden juntos arrebatar a Dinamarca los dos ducados. ¿Lo logra? Sí. Terminan logrando esto. Prusia se queda con uno de los ducados, Austria con el otro y así termina la llamada guerra de los ducados. Ahora, ¿cuál era el objetivo real de parte de Bismarck que era el cerebro de todo este proceso de la unificación? Bismarck lo que en verdad había buscado era formar una alianza con Austria, formar una alianza con austríacos en contra de Dinamarca para poder medir así la fuerza militar de Austria. Para ver cómo es la acción del combate, cuántos soldados, cuántos tanques, cuántas embarcaciones venía teniendo. Todo esto había sido un estudio de campo japonés. Y es así como una vez que ya conoce cuál es la situación, cuál es el poder militar que tiene Austria, ahora sí pues Prusia decide enfrentar a Austria. Pero como sabe, como sabe chicos que Austria puede ser un enemigo muy difícil de vencer, Otto von Bismarck, el canciller de Prusia, va a lograr sellar una alianza con Napoleón III. Napoleón III, no es Napoleón Bonaparte, es el sobrino de Napoleón y buena parte que gobernaba justamente en este tiempo el Estado francés. Así que Bismarck le dice Napoleón sé que tienes interés desde hace mucho tiempo tienes interés tú en la provincia de Saboya, un territorio en Europa, en la zona sur de Europa. Lo que le dice Bismarck es lo siguiente, si tú me apoyas Francia a vencer a Austria yo te cedo a Saboya. Y bueno, ahí es donde Napoleón III acepta y se produce en la llamada guerra de las siete semanas o en la guerra contra Austria. La batalla de Sadova termina siendo un punto favorable aquí. Profe, la batalla de Sadova una victoria de parte de Prusia una victoria de Prusia y ¿qué es lo que pasó? Antes de esta batalla antes de esta batalla las tropas de Austria se enfrentaron a las tropas de Francia. Francia había movilizado un montón de soldados pero en ese momento chicos en ese momento recuerden en medio de la batalla las tropas de Francia que se enfrentaban contra Austria solicitan el apoyo de Prusia Prusia decide no apoyar a Francia los deja de lado eso obviamente molestó a Napoleón III quien se cree burlado por Bismarck por eso es que estas diferencias que habían ocurrido van a generar el estallido de una lucha contra el Estado francés al final chicos como resultado del conflicto Austria termina siendo vencida Austria termina siendo vencida y se produce la hegemonía la hegemonía alemana y también obviamente la hegemonía que se va a dar en el aspecto comercial por parte de Prusia Prusia va a lograr muchas cosas pero chicos hay algo que debemos tomar en cuenta si bien es cierto Prusia que ya está a punto de crear Alemania se ha dado cuenta que puede haber vencido a Austria pero Bismarck sabe muy bien de que la única forma de que el naciente Estado Alemán permanezca y se convierte en una economía sólida será encarando haciendo frente a Francia es por eso que ahí es donde Bismarck decide declarar abiertamente la guerra contra Napoleón Tercero y está ya la guerra contra Colombia la guerra contra Francia en este enfrentamiento chicos en este enfrentamiento franceses y prusianos demostrarían lo que sería la primera guerra química de la historia aquí se terminan probando más tarde en la primera guerra mundial van a ser muy utilizados hay varios pretextos para el estallido de este conflicto por ejemplo uno de los pretextos en la presencia de diversas propuestas de candidatos al trono español por ejemplo habían algunos candidatos de la familia Borbón una familia francesa al trono de España y también habían candidatos de la familia Jogén Soler de Prusia al trono de España entonces por ahí había una rivalidad entre franceses y obviamente también prusianos por ver cuál de estas familias se queda con el trono español en bueno en una acción de repente llamativa Bismarck en este tiempo decide redactar el telegrama de EMS en este telegrama en este telegrama chicos Bismarck anuncia que se dejará de apoyar a la familia Jogén Soler en el trono para poder que pueda llegar al trono español se anula la candidatura de toda esta familia ya eso obviamente molesta esto molesta a Napoleón tercero y bueno las tropas de Napoleón tercero también enfrentarían en ese contexto a Prusia y se daría la batalla más sangrienta de esto la batalla final también la batalla de Sedán es una victoria de Prusia incluso como resultado como resultado de este enfrentamiento podemos observar esta imagen aquí vemos a Napoleón tercero está Napoleón tercero y a Otto von Bismarck aquel costado Bismarck están en el campamento de Prusia Bismarck está interrogando a Napoleón tercero profe ¿qué pasó? en la batalla de Sedán las tropas de Francia fueron derrotadas Napoleón tercero fue capturado y llevado a París para que abdique el trono pero ¿qué es lo que había pasado en París justamente en ese? en ese contexto muchos obreros muchos campesinos decidieron formar un gobierno socialista a ese gobierno socialista dirigido desde la ciudad de París y que va a tener una duración no mayor a tres meses va a terminar siendo chicos va a terminar denominándose como a ver a ver comuna de París es el primer gobierno socialista de la historia pero cuando llegan las tropas las tropas de Prusia hacia París la comuna se disuelve la comuna es derrotada por las tropas extranjeras Napoleón tercero renuncia al trono se anula se anula chicos el segundo imperio napoleónico que se había formado ahí y Francia vuelve a ser una república y bueno claro se consolida también el proceso de unificación alemana claro miren por aquí tenemos el tratado de Versalles establece la unificación y el tratado de Frankfurt un tratado importante a través del cual los territorios de Francia Alsace y Lorena pasan a contra Francia está no te vayas a olvidar de esto profe una pregunta al final entonces para que Alemania aparezca en el mapa se tuvo que vencer a tres estados Dinamarca tuvo que vencer a Austria y se tuvo que vencer a Francia entonces si nos ponemos a hacer cálculos para ese tiempo el Perú ya existía como un país Perú tiene mayor antigüedad como país independiente que Alemania muy bien ¿cuál sería la respuesta que has enviado a esta pregunta chicos a la número 6 a ver dice a mediados del siglo 19 el reino de Prusia libró conflictos en contra de Dinamarca Austria y por último contra Francia este último conflicto culminó con la victoria del ejército prusiano en la batalla de Sedán hecho que permitió a ver muchachos vamos fácil ¿no? claro la respuesta vendría a ser la alternativa a ver ¿no? muy bien claro claro este hecho permitió la consolidación del proceso de unificación alemana Alemania nace como un país unificado por ese tiempo también recuerda el nacionalismo influyó en los estados de Italia y estos estados seis de estos siete estados italianos van a lograr se unir y van a crear el reino de Italia pero hay un estado que no aceptó ¿no? no aceptó esta unificación y son los estados pontificios la iglesia rechaza este proceso la iglesia no estaba dispuesta obviamente a acelerar territorios ¿no? a haberse afectado muy bien chicos sigamos avanzando y aquí tenemos la segunda revolución industrial chicos mil ochocientos sesenta a mil novecientos catorce segunda revolución industrial ¿en qué países se terminó desarrollando este proceso? es lo primero que debemos saber ¿en qué países? bueno recuerden que la primera revolución industrial a diferencia de esta solo se desarrolló en el estado inglés la segunda revolución puede iniciarse por ejemplo claro el estado inglés puede iniciar aquí está miren tenemos aquí Inglaterra claro vive la segunda revolución industrial durante el gobierno de la emperatriz victoria primero chicos de la familia Hannover durante su reinado se va a desarrollar la segunda revolución industrial y está a este gobierno también se le llama la era victoriana no se olvide si también se le conoce como la era victoriana ahora Francia también va a vivir esta etapa revolucionaria durante el segundo imperio napoleónico chicos a ver quien gobierna en el segundo imperio napoleónico no es Napoleón Bonaparte es su sobrino su nombre es Luis Bonaparte pero se hace llamar como chicos como se hace llamar Napoleón tercero verdad claro se ha cambiado de nombre se ha adoptado justamente este nombre Napoleón tercero muy bien claro esa es la etapa industrial para el caso de Tráns ahora Alemania es otra potencia industrial también en este tiempo pero Alemania va a empezar tardíamente su proceso industrial entonces ¿por qué digo tardíamente? porque para que Alemania pueda iniciar la la revolución industrial tuvo que primero pasar a existir por lo tanto tuvo que unificar así es y bueno por otro lado también tenemos otro país que desarrolla segunda revolución industrial es el caso de Estados Unidos para que Estados Unidos también se convierta en un país industrial tuvo que poner fin a un problema interno si bien es cierto las trece colonias inglesas de Norteamérica habían sellado su proceso independentista ya en el siglo dieciocho con el tratado de Versailles todavía el país llamado Estados Unidos no estaba tan unido que digamos todavía había una gran diferencia una diferencia económica una diferencia también en la forma de pensar habían dos grupos de estados dos grupos de estados los estados del norte que se hacían llamar la unión eran estados que buscaban la unificación alemana para poder así unificar económicamente al país y convertir al país en una gran potencia no se olvides estos son los estados del norte ellos están a favor de la esclavitud o en contra de la esclavitud a ver dime a ellos les conviene tener esclavos a ver qué piensas la respuesta es no ellos no necesitan tener esclavos ¿saben por qué? porque los esclavos eran utilizados sobre todo ¿dónde? los esclavos eran utilizados ¿no y Camila? eran utilizados en las haciendas y como ellos son un conjunto de estados industrializados que residen principalmente en ciudades que no basan su economía en la agricultura por lo tanto no necesitan esclavos también ellos quieren que los esclavos sean el sistema esclavista sea eliminado ¿para qué? para que todos los esclavos que están en la zona del sur en las haciendas del sur migren al norte y puedan llegar a las ciudades y ser contratados como trabajadores en las fábricas eso es lo que ellos quieren mientras por otro lado tenemos a los confederados ¿quiénes son ellos? son nobles ¿no? son resplendientes son esclavistas ellos están a favor de la esclavitud ellos tienen tierras siembran trigo por ejemplo ¿no? y necesitan justamente su mano de obra esclava entonces estalló un conflicto entre ellos la guerra civil en realidad la batalla de Apomatops termina siendo la última batalla la victoria fue de la unión por lo tanto a partir de ese momento recién significa políticamente el país y se nombra a un presidente justamente en ese contexto Abraham Lincoln no te olvides y bueno otro país donde también se vive la segunda etapa de la era industrial fue el país Nipón el país de Japón chicos claro Japón llevaría a cabo la segunda revolución industrial durante la llamada era Meiji la era de la luz también llamado ¿qué cosa fue la era Meiji chicos? ¿quién gobernaba durante ese periodo de tiempo quién gobernaba a ver quién gobernaba Japón a ver a ver esto coincide con el gobierno de un emperador japonés llamado Muchoito Muchoito no te olvides Muchoito chicos va a poner fin al shogunado ¿qué cosa es el shogunado? el shogunado es el nombre que se le da al sistema feudal en Japón los shogunes eran los señores feudales y todos los shogunes por ejemplo durante ese periodo tenían gran presencia en la política en la sociedad en la economía y así como había shogunes también había samuráis los samuráis eran los brazos armados ¿no? de estos señores feudales llamados shogunes entonces así es como se elimina el shogunado Muchoito se impone por la fuerza militar contra ellos recuerden un ejército con espadas terminó siendo derrotado por el ejército ¿no? con fusiles por parte de Muchoito se sella ¿no? esta etapa denominada pone fin a la época de los shogunes y continúa en proceso llamado la era Meiji ¿qué cosa es la era Meiji? chicos es un periodo donde Japón va a vivir grandes cambios se va a modernizar se va a industrializar pero a pesar de que aparece la industria como un gran aporte aquí de Japón a la historia Japón no pierde su identidad chicos sus tradiciones es una sociedad bastante tradicional la de Japón muy bien a ver ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta chicos? a ver a ver vamos envíen su respuesta pregunta número siete una de las cosas que también debemos conocer por ejemplo son las características de la segunda revolución industrial ¿cuáles fueron en este contexto las fuentes de energía de mayor demanda en el mundo? en la primera revolución industrial vimos que era el vapor y el carbón aquí tenemos a la electricidad y además al petróleo chicos petróleo y electricidad espero que no se te vaya a olvidar este dato muy bien y hablando de esto también hay tipos ¿no? de industrias que van a ir desarrollándose en este contexto ¿por qué tipo de industrias? claro por ejemplo aparece la industria química creadora de fertilizantes fertilizantes además de esto también está la dinamita ahora por ejemplo tenemos también la industria petroquímica ¿por qué cosa es la industria petroquímica? es aquella industria que se va a encargar por ejemplo de crear derivados de petróleo ¿no? sobre todo combustibles ¿no? que también son fuente de energía chicos dime a ver el petróleo ¿qué se puede obtener? a ver vamos opiniones ¿qué se obtiene del petróleo? se obtiene por ejemplo gasolina importante para este tiempo muy bien Urco ¿qué más? Brea para el asfaltado de las pistas chicos se obtiene Brea no te vayas a olvidar de esto ya está bueno por otro lado también debemos tomar en cuenta que durante este tiempo se va a impulsar la industria médica industria médica muy bien muy bien Urco gracias por tu respuesta si va a desarrollarse durante este tiempo la industria farmacéutica la industria médica recuerden que una empresa alemana va a surgir en ese tiempo la industria Bayer creadora de la aspirina hasta el día de hoy termina siendo comercializada muy bien Camila y también por ese tiempo se va a desarrollar por ejemplo la vacuna creada por Pasteur no la vacuna contra la rabia por ejemplo uno de sus grandes aportes también por ejemplo se va a desarrollar la industria metalúrgica total a ver ok ok muy bien Camila ok está la industria metalúrgica esa industria que va a trabajar sobre todo los metales va a ser importante para la creación de las vías del tren la línea ferroviaria así como también va a ser utilizado en la industria bélica la industria militar por cierto qué país es el que va a invertir más en la industria militar a ver si te das cuenta qué país es te doy una pista un país que va a empezar un conflicto mundial muy pronto está preparando todo para abrir ese campo ahí a ver de qué país estamos hablando muy bien Urco claro Alemania Alemania qué más tenemos la industria eléctrica y aquí destaca por ejemplo los sistemas de iluminación que se van a terminar creando así como también las innovaciones en el transporte estamos hablando por ejemplo del tranvía eléctrico o de los trenes eléctricos muy bien ahora hay dos grandes empresas dedicadas a la iluminación por ejemplo y a la energía eléctrica en este tiempo la energía la empresa de Edinson y la empresa de Nikola Tesla muy bien ya está solamente dos respuestas chicos a ver veamos hay varios inventos en la época por ejemplo se crea la bombilla o lámpara incandescente lo que tú llamas hoy en el diafoco también el motor a explosión motor a explosión sí Rudolf Diesel termina siendo el inventor de eso además de eso se crea también la dinamita dinamita sí es un invento de Alfred Nobel nobel terminaba arrepintiéndose de la creación de la dinamita lamentándose sobre todo el daño que le hizo al mundo porque esto sería la base de una gran industria de la destrucción como él dijo y él por ejemplo señala de que debería crearse los premios Nobel y sobre todo el premio Nobel a la paz que se termine premiando inventos sí pero que se terminen premiando también logros proyectos para producir la paz por eso es que con los ahorros que tuvo fundó los premios Nobel ahí está bueno por otro lado muchachos por otro lado por ejemplo tenemos el caso ¿no? del teléfono es un invento establecido por ejemplo por Alexander Graham bueno eso es quien lo patentó me usí termina siendo el primero en desarrollar esto pero no lo patentó bueno por ese tiempo también se crea el automóvil primer vehículo ¿no? es el modelo de Carl Stains pero también aparece en ese tiempo la industria automotriz se van a dedicar por ejemplo a armar o producir automóviles ya está muy bien a ver chicos solamente tengo dos respuestas ¿qué pasó con los demás? muchas gracias chicos envíen bien sus respuestas a ver dice la siguiente fotografía tomada el 3 de julio de 1886 es una fecha importante para la historia del automóvil ya que fue ese día que dicho invento completó su viaje inaugural en público ya está en relación a esta fotografía podemos afirmar que fue diseñado y patentado en Francia chicos ahí se patente el automóvil no ¿dónde se termina diseñando y patentando? en Alemania ya en Alemania falsa por lo tanto la 1 es premisa falsa 2 es considerado como el primer automóvil del mundo a ver a ver claro que sí chicos este es el primer modelo de automóvil ¿no? en el mundo ¿qué modelo es? ¿el modelo de Ford o el modelo de Benz? ese modelo tipo de ciclo que ven ahí es un modelo establecido ¿por quién? por Benz claro que sí ya Ford en su industria va a terminar agregándole algunos elementos que son importantes por ejemplo dejan las 3 ruedas y pasan a 4 ruedas y para una mejor protección del en este caso ¿no? del chofer se termina estableciendo una cubierta ¿no? así es y bueno ese automóvil aunque tú no lo creas como se producía en serie en grandes cantidades se producía a un precio barato justamente él establece este método ¿no? la producción en serie la producción en cadena ¿no? para su industria abaratando así costos y maximizando ganancias muy bien Urco muy bien Camila ya no sé por qué me están cambiando alternativa chicos y bueno este lo que marcó uno al comienzo ahora cambia y pasa a hacer una respuesta de su compañero que envió hace rato ¿no? en ambos casos muy bien a ver ¿quién vencerá aquí? a ver ¿cuál de esas dos respuestas podrá ser la correcta? muy bien tenemos también y bueno entonces la número 2 ¿verdad? número 3 ¿uso como combustible un derivado del petróleo dimensión o no? a ver no creo que en esta haya fallado ¿no? claro que sí chicos la gasolina es un derivado del petróleo claro la gasolina es un derivado del petróleo ¿no? muy bien muy bien ahí está ok muy bien dice fue un invento diseñado por Carvens claro que sí esta es la apuesta ¿no? está 2, 3, 6, 4 profe ¿fue creado mediante la producción en calena? no, no, no si fuera el automóvil de 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 foro con cubierta cuatro ruedas sí este es falso ya está si hubiera puesto también se creó mediante la especialización del trabajo ¿no? también sería vagadero ¿no? pero aquí no muy bien entonces la respuesta chicos a esta pregunta la respuesta aquí sería muy bien 2, 3 y 4 ya está tu respuesta la aceptes muy bien la serie chichita muy bien ahí está listo miren este invento lámpara incandescente miren esto en teléfono muy bien Meusi no ahí está Alexander Graf a pesar que se sabe que Meusi si fue el inventor chicos siempre se le respeta al primero que patenta esto así que ya sabes cuando tú crees algún algo pero al fin no voy a ser inventor bueno de repente no vas a inventar nada ningún objeto físico pero de repente vas a crear una teoría una hipótesis ¿no? cuando hagas tu tesis ¿no? por eso es que tienes que registrar esto patentarlo no te olvides de repente vas a crear un libro ¿no? también tienes que patentarlo hay una institución que se encarga de esto ¿verdad? ¿cuál es esta institución en el Perú chicos? ¿dónde puedes patentar los inventos a creaciones intelectuales Indecopy ¿ya? en Indecopy muy bien sigamos avanzando ya está estos son los hermanos Wright y en Aeroplano no te olvides este es Ferdinand Zeppelin y su invento ¿cómo se llama este invento chicos? el globo teledirigible ya ahí está muy bien muy bien ajá ahora otros inventos de ese tiempo también los podemos mencionar ¿no? tenemos una pregunta 8 para que envíes tu respuesta y bueno tenemos podemos mencionar el caso por ejemplo de el teléfono sin hilos esto es un invento de Marconi en la primera revolución industrial se había creado el mismo no invento pero con hilos eso fue o estuvo bajo bajo el trabajo de Samuel Morse no te olvides Morse muy bien Urco gracias por toda respuesta también tenemos por ejemplo el cinematógrafo de los hermanos Lumière no te olvides el cinematógrafo de los hermanos Lumière y hemos hablado de la cámara fotográfica ¿no? de la industria Kodak del globo teledirigible o dirigible de Ferdinand Zepel está muy bien Camila dice 8 entre las innovaciones generadas por la segunda revolución industrial se teorizó uno las tareas deben realizarse en el menor esfuerzo con el menor esfuerzo y menor tiempo posible eliminando pasos y movimientos innecesarios como con el objeto de reducir los costos de fabricación ya dos el trabajo intelectual y el manual deben ser respaldados ya muy bien muy bien estas ideas se relacionan con que a ver con el desarrollo del trabajo en cadena con la especialización de las funciones en el trabajo ya con la sustitución de la producción artesanal por la mecánica del trabajo puede ser ¿verdad? puede ser no puede ser la A puede ser la B puede ser la C de los planteamientos del Fordismo ah muy bien si es Fordismo si es Fordismo Fordismo es lo mismo que producción en cadena claro por lo tanto no puede ser ni la muy bien no puede ser ni la ni la D profe ya sé cuál es la respuesta la C a ver vamos a ver si es la C la respuesta es la B pero a ver por qué porque chicos aquí no nos hablan por ejemplo de que el trabajador es despedido de que se necesita menos mando de obra no nos habla de esto las tareas deberían ser deberían realizarse con el menor esfuerzo y en el menor tiempo posible eliminando pasos y movimientos innecesarios esa es especialización en el trabajo pues el objetivo de los costos de producción claro ya está muchachos muy bien ya está ahora vamos con una siguiente pregunta ah chicos consecuencias de esto formación de monopolios las grandes potencias que buscan controlar colonias eso se llama imperialismo pero por qué una colonia porque una colonia es utilizada también como un mercado para los productos chicos ya no te vayas a olvidar es un mercado para los productos listo muy bien tenemos siete ocho y ahora nos toca hablar de las ideologías obreras chicos el siglo diecinueve no solamente es un siglo donde se difunden ideas a favor de la burguesía sino también parte de la ideología obrera se va difundiendo aquí muy bien tenemos la pregunta número nueve a ver si la completas ya me voy a tomar puesta a ver a ver bueno hay ideologías obreras muy marcadas por ejemplo el socialismo utópico claro el socialismo utópico ¿qué plantea el socialismo utópico? ¿qué planteaba? proponía que se debería lograr una conciliación entre las clases sociales ¿cuáles eran esas clases sociales? la clase burguesa y la clase del proletariado del sector obrero debería haber una conciliación entre clases para buscar así poner fin a las desigualdades del sistema no te olvides ¿ah? para poner fin así a las desigualdades del sistema tiene como representantes existen como representantes los siguientes vemos el caso de Saint-Simon por ejemplo de Charles de Fourier Robert Owen a ver Saint-Simon fue el primero en plantear el concepto de lucha de clases chicos dime tú ¿quién va a desarrollar en mayor nivel este concepto de la lucha de clases como el motor de la historia? dime ¿quién va a terminar haciendo esto? tú lo conoces ¿ah? por tu curso de economía o por tu curso de filosofía lo conoces y ahora lo conoces también por el curso de historia porque fue filósofo historiador y economista ¿de quién estamos hablando? muy bien muy bien a mi claro Carlos Marx claro pero el primero en sostener esta idea es el sociólogo Saint-Simon no te olvides filósofo social ¿no? o sociólogo Saint-Simon ahora Simon hablaba por ejemplo también ¿no? de dos clases ¿no? una clase ociosa una clase trabajadora ¿quién es la clase trabajadora? el obrero labor en la empresa se desgasta físicamente o manual o intelectualmente ese es el trabajador ¿y cuál es la clase ociosa? la clase ociosa es la que vive sin trabajar él hablaba de esto la clase ociosa por ejemplo es una persona que tiene un no sé tiene un departamento tiene de repente una casa y la termina rentando cobra un alquiler o una renta por eso y de eso vive ¿no entiendes? o aquel que por ejemplo presta dinero con una tasa de interés y recibe mensualmente ¿no? dinero más la tasa de interés y ahí está Charles de Fourier llamado el padre del cooperativismo el personaje es muy notable también dentro del mismo tópico por ejemplo él va a crear un sistema ¿no? él va a crear y va a inventar un sistema que lo va a poner a la práctica un sistema llamado los falancerios ¿qué es esto? me dirás tú ¿qué son los falancerios? son comunidades agrícolas e industriales dependiendo de la zona ¿no? si es la zona del campo se crea una comunidad agrícola si es la ciudad una zona o una comunidad industrial ¿qué cosa eran los falancerios? eran lugares ideales de vida y de trabajo ¿por qué de vida y trabajo? porque ahí vivían y ahí laboraban los obreros era un lugar perfecto un lugar soñado un lugar soñado un lugar perfecto ¿sí? les establecía la idea de que del 6666 esa era la idea ¿cuál es esa idea del 6666? 6 horas para trabajar 6 horas para dormir 6 horas para estudiar y en el resto de tiempo para que para que hagas lo que te place esa es la idea eran lugares también donde se podían por ejemplo incentivar al trabajador habían refrigerios ¿no? que no estaban tan alejados habían horas de descanso recesos donde se podían practicar algún deporte ¿no? era un lugar inmenso estos eran los falancerios donde trabajaban poco y ganabas bien si ganabas más y trabajabas poco profe que lugar tan ideal lamentablemente fracasó por la ambición de muchos burgueses y también por el egoísmo de los obreros profe ¿qué hicieron? los obreros lo que impulsaban era ¿qué cosa? y como recibían mayores sueldos al final cada vez buscaron esto recibir más y más sueldos y generaron en quiebra los falancerios por eso es que fracasas ya no de furiera había invertido su dinero en la creación de este sistema y bueno tenemos también a Robert Owen quien planteó ¿no? planteó la mejora del salario la reducción de la jornada ¿no? y la necesidad de construir viviendas para el sector obrero ¿no? buscó estas mejoras estas mejoras para el sector obrero ya está muy bien muy bien tenemos ahí entonces ya está el socialismo utópico muy bien ¿cuál sería la respuesta aquí chicos? pregunta nueve a ver a ver ¿qué marca estuvo aquí? profe una pregunta ¿y de dónde viene el nombre utópico? bueno utópico es el término que le dan los marxistas justamente los marxistas lo llaman así utópicos idealistas ¿no? ese es el socialismo que nunca se va a conseguir imagínate nada más que el burgués concilie con el obrero que el burgués esté dispuesto a que a recibir la misma cantidad de ganancia que el obrero o sea que el obrero siendo parte de su grupo de empleados termine ganando igual que él muy bien por ahí camina excelente ya está a ver según ya teórico del socialismo utópico es necesario en la creación de ya planteó la conformación de comunidades donde los hombres asociados libremente trabajaban haciendo uso del común de los medios de producción los beneficios económicos de la producción serían repartidos equitativamente entre todos los miembros de la comunidad ya chicos ¿cómo se llama todo esto? ¿esto es algo utópico o sea o no? claro ¿esto es algo utópico? ¿cómo se llama? entonces es un socialismo utópico puede ser Saint-Simon Charles Fourier o Robert Owen nada más claro no podría ser en la C porque dice Marx ¿verdad? y Marx no es un socialista utópico es un socialista científico muy bien Urko claro sería la respuesta la B pues ¿no? serían los falanderios ¿no? creados por Charles Fourier ¿no? ahorita vamos a modificar esto porque no se nota bien ¿no? abarcar las respuestas y bueno chicos a modo de crítica también a modo de crítica ante el avance del socialismo utópico va a surgir otra ideología obrera el llamado socialismo científico pero bueno antes de esto veamos la pregunta número 10 dice el anarquismo fue una filosofía político-social que se basó en bueno el anarquismo también va a ser otro pensamiento obrero de este tiempo pero primero hablemos de el llamado socialismo científico aquí está también llamado marxismo por cierto socialismo científico o marxismo profe una pregunta ¿por qué el nombre marxismo? porque su máximo exponente ¿quién va a ser Carlos Marx? por eso es que en la anterior ¿no? muy bien Camila muy bien por eso es que no podría ser Marx en la anterior ¿no? que era un socialista científico o un marxista ahora por ejemplo aquí se plantea la idea de la revolución del proletariado habla de la revolución proletaria que debería servir para poder eliminar así el capitalismo y la explotación Marx hablaba ¿no? de que a lo largo de la historia siempre ha habido esto siempre ha habido estas contradicciones sociales esta lucha de clases siempre muy bien Camila por tu respuesta gracias siempre ha habido una clase dominada y una clase dominante por ejemplo Marx decía ¿no? el único momento en la historia donde no hubo una clase dominante y una clase dominada fue en la comunidad primitiva pero a partir de ese momento en adelante siempre ha habido una clase dominante y una clase dominada por ejemplo en el modo de producción esclavista el amo o esclavista era el sector dominante el esclavo era el sector dominado también él hablaba por ejemplo él hablaba chicos en el feudalismo como modo de producción donde también había una clase dominante que explotaba a otra que era la dominada el señor feudal y el siervo y el que criticaba el sistema actual o sea el sistema capitalista donde la burguesía explotaba y vivía a despensas a costa del esfuerzo del trabajo del obrero que era el sector dominado obrero que ellos según su teoría denominan proletariado ahora entienden lo que es la prole por ejemplo ahora él decía y esto es parte de la economía también teoría económica él decía que hay un porcentaje una porción del trabajo del obrero que no es retribuido por el empleador y esa es la base de su riqueza a eso se le conoce como plusvalía o plusvalor porque él terminaba tocando hay una obra donde él habla de esto el fetiche del dinero me parece que es el nombre de esta obra que escribe Marx donde toca ese punto y bueno también dice de que la única forma de poner fin a esta explotación del obrero y a ese sistema capitalista que lo carcome es mediante la revolución del proletariado que él terminaba planteando la revolución del proletariado que va a generar que el proletariado o sea el sector obrero controle el estado así como controlar también la propiedad privada pues sea la empresa las maquinarias y todo cuando te habla de propiedad privada te habla de propiedad privada sobre los medios de producción o sea todo lo que es propiedad del burgués y sirve para generar mayor enriqueces ahora profe una pregunta él hablaba de dos pasos él hablaba de que cuando se vea la revolución del proletariado y se forme esto la dictadura del proletariado estaríamos bajo un régimen llamado el socialismo que poco a poco logrará eliminar poco a poco logrará eliminar la comunidad la propiedad privada sobre los medios de producción creando una sociedad igualitaria y él hablaba de esto esa sociedad igualitaria se llama comunista bueno nunca nunca Marx por ejemplo teorizó y señaló este es el paso para que un país logre el capitalismo entonces muy bien un representante además de Marx es Federico Engel bueno fueron amigos muy cercanos fueron íntimos chicos si me entiendes cuando te digo íntimos bueno incluso Marx no solamente trabajó hasta los 30 años de edad de ahí que vivió mantenido por obviamente Engel que era un hijo de una familia de nobles y que había tenido una gran herencia así es ambos en conjunto escriben las obras ideología alemana y sobre todo el manifiesto comunista ya está muchachos la respuesta por ahí muy bien Camila yo he enviado a ver más chicos bien su respuesta muy bien Urko claro hay otra ideología en este tiempo aquí tenemos a Engel y aquí tenemos a Marx abajo y el anarquismo es la ideología obrera que nos falta ver tiene como representantes a Mijael Bakuni y Pierre Proudhon que plantea el anarquismo hay una frase que resume sus ideas ni Dios ni patria ni ningún medio que lo someta rechaza abiertamente la existencia del Estado señala de que el Estado y cualquier institución del Estado lo único que ha hecho a través del tiempo es subyugar aquí al sector mayoritario al sector obrero la única forma entonces de que el obrero sea libre es eliminando cualquier institución del Estado no iglesia no ejército no gobierno con lo que él señalaba bueno el anarquismo además planteaba a futuro de que la solución era que los obreros trabajen relacionándose unos frente a otros eso ayudará a mejorar la productividad de la empresa también bueno en las 10 nos dice el anarquismo fue un movimiento político y social que se basó en generar un llamado a la oposición y a la abolición del Estado sí muy bien claro dos aceptar la jerarquía o control social que se imponga al individuo no más bien rechazar esto ¿verdad? y buscar por ahí no buscar la emancipación del hombre de todo tipo de organización que limite coactivamente su libertad muy bien sí claro que sí muy bien la respuesta entonces chicos aquí sería la alternativa de verdad muy bien ahí está claro no 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 muy bien la respuesta es la C a ver vamos a cambiar aquí para que se note claro sí muy bien sí ahí está muchachos una hora ahí de cálculo ¿ya? muy bien claro la respuesta sería la C ¿no? no el anarquismo no acepta una jerarquía no un control social que se imponga al individuo también rechaza este tipo rechaza todo tipo de control social el anarquismo después va a tomar las ideas sindicalistas va a ser el punto más cercano a la formación del sindicalismo en el caso peruano estas ideas anarquistas también son desarrolladas aquí las ideas socialistas lo desarrolla José Carlos que trata de aplicar un socialismo adaptado a la realidad peruana pero en el caso del anarquismo esto lo va a terminar desarrollando ¿quién chicos? a ver ¿te acuerdas? uno autor de páginas libres horas de lucha mayúsculas minúsculas exóticas el apóstol de la muerte ¿de quién estamos hablando? muy bien Elvis de Manuel González Prada y el anarquismo unido al sindicalismo el anarco sindicalismo lo que genera Prada aquí permite la organización del obrero en su lucha por las ocho horas de trabajo pero bueno muy bien así es como chicos hemos terminado nuestra clase así es como llegamos al final de nuestra clase el día de hoy pidiendo que estudies ¿no? para la siguiente semana las gamas mundiales las gamas mundiales y la primera parte de la garra fría ¿no? bueno eso ha sido todo chicos ¿tienen alguna pregunta? me la hacen por favor gracias Camila a ti muy bien ok Elvis muy bien muy bien ok ok Camila muy bien ah uy 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 verdad verdad Santos ya ahorita lo voy a apuntar lo voy a apuntar lo voy a apuntar muy bien no nos hemos puesto de acuerdo con esto hemos tenido reunión en plana pero no bueno la propuesta ha sido que sea un seminario pero como no han dicho nada y bueno ya este sábado mañana tenemos reunión vamos a tocar nuevamente ese punto es el que no se acepta lo del seminario no nos aceptan eso entonces lo hacemos como una o dos preguntas en el material que viene ¿ya? ¿les parece? lo de revolución mexicana es el nuevo el tema que se ha agregado ¿no? lo quitaron un tiempo y bueno ha vuelto hasta ahí ¿ya? muy bien y listo chicos gracias que tengan un buen día hasta luego chao Jesús